A través de denuncias de la ciudadanía, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública lograron recuperar en lo que va del 2019, más de 500 automóviles con reporte de robo. En atención a este delito, es en la ciudad de Hermosillo en donde se han logrado recuperar 133 automóviles con reporte de robo, seguido de Cajeme con 117, Nogales con 33, Nabojoa con 27, San Luis Río Colorado con 23, al igual que en el poblado de Miguel Alemán. También 21 en Plutarco, Elías Calles y el resto en distintos municipios de la entidad, siendo un total de 521 vehículos recuperados. Entre estos, durante octubre se encontraron dos tractocamiones, uno de ellos con reporte de robo en Empalme. Al inspeccionarlo, encontraron un arma larga y alrededor de 8.000 litros de hidrocarburo que se transportaba de forma ilícita. El otro fue encontrado el 19 de octubre en operativos por el Valle del Yaqui. Según el semáforo delictivo, para Sonora hasta septiembre de este 2019 se han contabilizado 2.178 robos a vehículo, de los cuales 740 son de la capital del estado, Hermosillo. En Nogales se reportaron 215, 666 corresponden a Cajeme, mientras que en Navojoa se reportaron 66. Clara Aragón, Meganoticias.